Elige nacajuquenses a delegados municipales. Nacajuca, Tabasco, a 29 de abril de 2013. Con una copiosa participación ciudadana, se efectuaron las votaciones en 47 comunidades de Nacajuca, y sólo se volverá a realizar en la ranchería Isla Guadalupe por un empate en el número de sufragios. Cumpliendo con la ley orgánica, se celebraron las elecciones para renovar las delegaciones municipales en 54 comunidades de la demarcación con una vasta participación ciudadana que votó de manera libre y secreta. La jornada electoral se efectuó desde las 9 de la mañana en lugares públicos de las comunidades, entre poblados, rancherías, ejidos, fraccionamientos y congregaciones donde imperó una amplia participación de la población en un marco de civilidad. Anteriormente se les había proporcionado a los funcionarios de casillas el material electoral a utilizarse durante las votaciones, incluyendo urnas, crayonas y la tinta indeleble para identificar a las personas que emitieron el sufragio. Los candidatos fueron ciudadanos y no partidistas en sus registros, por lo cual no se podría determinar qué partido político obtuvo una mayoría de triunfos, toda vez que se trata de una jornada electoral ciudadana. Cabe destacar que en la ranchería Isla Guadalupe se obtuvo un empate entre los dos candidatos competidores, por lo que se realizaría una nueva elección bajo un método que seleccione el cabildo.